De chamaquito soñaba con ser millonario Hacerle un par de pesos pa' salirme del barrio Un bote de un millón, un verde y una mansión Ese era el maquineo que tenía a diario Tenerle un par de kioscos que me paguen la renta Ir pa' la discoteca y correr con la cuenta Viviendo de misión, sin miedo a la prisión Pero en la calle no todo es como aparenta ¿De qué me vale lo combo y la corta? Si ya perdí lo único que me importa ¿De qué me vale una mansión? Si ahora yo vivo en la prisión ¿De qué me vale el flom de buen dinero? Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctima de la traición Yo vivo sin desespero Es más brother, te voy a ser sincero Dentro de dos de tengo trabos pa' comprarme tres cruceros Pero vivo escondido en una guarida, en una calle sin salida Porque el dinero no es todo en la vida Tú sabes qué pasa, que sin bregas te atrasa Por eso mi vieja y mis hermanos nunca entran pa' casa Porque tengo cinco amigos, pero miles de enemigos Que quieren matarme en mi propio barrio con guarrigo Estoy debajo del agua sin stalker Yo soy el del torque Pero nunca confío en nadie porque Yo mando en la calle hoy Pero sé pa' dónde voy ¿De qué me vale ser famoso? El dinero y ser ilustre Si todas las amistades son de embuste Cuando estás pegado Todo el mundo te quiere Todo el mundo te ama Por eso hay que entrar a tiro A la puta fama Mira que atrás hay dinero Ñengo dicen por ti yo muero Te quedas en cerro y cajiste tú de pendejo En manos de chupa sangre que se aprovechan del noble Hay que darle pepitazo a los de la careta doble Te ríes y te señalas, lo alimenta y te apuñalas El negro puede contarte y sabandija haciendo escala Pa' bajarse el tiempo Sus puestos oles doros y son gusanos Parece que se olvidaron cuando el bol le dio la mano ¿De qué me valen los congo y las cortas? Si ya perdí lo único que me importa ¿De qué me vale una mansión? Si ahora yo vivo en la prisión ¿De qué me vale el fronte o el dinero? Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctimas de la traición Como pernos veintipico desde niño Sacando ojos y como viendo paquetitos De poquito en poquito me compro un veintidós Viviendo en Sicardo Catorce años y ya me creí a Dios Volando bajito sin capiarle fake a los gallitos Mapeando la pista, pegando puntos, dando palitos Mi vida cambió cuando me enamoré Antes la calle y yo Y ahora éramos los trasciéndome millos Metiendo burro pa' los cinquillos Cogiendo le más gustó el dinero y a dar martillo La baby cayó preñada Yo tenía el poder, ya hay una sentencia Que la vida me tenía guardada Me setearon, me plancharon pa' la guagua Me mandaron, yo estoy viva Pero mi mujer es mía Me los mataron Nací huigría o el amor Entre callejones, rifles y tambores Goceando con to' los míos pa' no volver a ser pobre De que vale que to' lo que tengo sobre Si a to' los míos he tenido Que llevarle flores Al entierro por las pepas Trabajan a criterio La calle es una vida Termina en el cementerio En lo serio Le pido a Dios que me guarde Pa' no quedarme frío en una celda Gracias a un andaimer Trata y Santana Me dicen que suelte la ca Pero se me olvidan Entre el pasto, la perco y la flaca La ambición siempre te nubla la visión Y aunque seas de corazón Se te birran y te dan a traición De que me valen los cumbres y las cortas Si ya perdí lo único que me importa De que me vale una mansión Si ahora yo vivo en la prisión De que me vale el fronteo o el dinero Si los panas que yo quiero se cayeron Por la maldita ambición O víctimas de la traición De que me valió Vivirme en la movie a mi De que me sirvió Si terminé siendo un infeliz Fue el fue el desenlace De ser el dueño de todo Caí en mi mejor momento Y me dejaron solo Yo fui el primer rapero Diablo hispana con corta Con contrato en las omni Con punto y con corta Entraba tiro el más lindo Por los kioscos de manteca No era el father Era yo el real El rompediscoteca Era el deca En fantasía Si ya nadie es leal Yo era el juego Call of Duty Pero en vida real Muchos se equivocan en la calle Y se acaparon los hombres Ya no existe ese respeto Y ahora todos quieren nombre Se los regalo Quieren nombre Títeres artificiales Voler en palo hoyo Y palo agendas y mail federales Que yo seguiré la mía Sin careta ni disfraces No necesito más cárcel Quiero primera clase Man Con chica Hebex Juan No necesito unos objetos que viven en